Luego de su traspiés en diciembre anterior contra Marco Maidana, Adrián el problema Bronner, quien dice ser el sucesor natural de Floyd Mayweather Jr., compartirá cartelera con su ídolo. Bronner tiene 27 victorias, un revés, 22 de sus éxitos por la vía del knockout, y va ahora a un duelo frente al estadounidense Carlos Molina, un rival con un palmarés modesto. 17 victorias, un revés, un empate, pero con apenas 7 de sus triunfos por la vía del cloroformo. Bronner viene de una sonada derrota ante Maidana, y sin duda Molina parece ser un rival puesto para que recobre la confianza. Las claves para Bronner no es nada extraño, la velocidad que tiene con las dos manos, golpear y salir sin correr muchos riesgos, caminar, trabajar sobre el ring, al fin y al cabo con Maidana quedó en duda, y debe demostrar que es un boxeador de élite una vez más. Debe convencer y mostrar que su revés ante Maidana fue solo una mala noche. La cartelera le viene como anilla al dedo, pero ya sabemos que Adrian Bronner no es el clon de Floyd Mayweather Jr. De Carlos Molina se puede decir que no es un gran pegador, debe apelar fundamentalmente a sus combinaciones, suplir su falta de velocidad con la potencia y combinar. No dejarse acorralar ni amedrentar por Bronner, que es un maestro en el arte de achicopalar a sus rivales. Recordemos que en la última pelea Carlos Molina perdió con Amir Khan. Pronóstico, sin duda un rival puesto para que Adrian Bronner destaque favorito, Adrian el problema Bronner, que esperemos la noche del 3 de mayo no tenga problemas para vencer a Carlos Molina. ¡Gracias!